Ceroquiler Con la sopa él se emborrachó Capitán, no le puedo fallar así Por más que me arrepienta del boquete El que huye Puso la calle para impresionarla En un estado de emoción total Ceroquiler, a nadie mata Ceroquiler, a nadie matarás Capitán, no le puedo fallar así Por más que me arrepienta del boquete El que huye